¡Vamos! ¡Vamos, roquineros, allá frente! ¡Vamos, cholo, mujeres y pasión! ¡Van aquí tienes a tu gente! ¡La que deja la vida en tu corazón! ¡Los hijos no se creen toda la vida! ¡Roquineros, no te puedan fallar! ¡Los hijos no se creen toda la vida! ¡Los hijos no se van a fallar! ¡La que deja la vida en tu corazón! ¡Van aquí tienes a tu gente! ¡Eres primero en la cara! ¡Van aquí tienes a tu gente! ¡Gracias!